La Parroquia Urbana de San José conmemora 24 años de parroquialización. Además entregó reconocimientos a personas destacadas y la firma de un convenio entre el municipio y el Comité Pro Mejoras. Gracias. 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 Recordemos que vivimos en un planeta donde vemos paisajes exuberantes, donde vemos animales asombrosos y flora muy variada. Aquí en nuestro cantón Catamayo podemos ver los frutos de esa tierra tan fértil. Sin embargo vemos que la contaminación va creciendo de una forma alarmante. Es por ello que el reciclaje se vuelve una actividad fundamental en nuestra sociedad. Y no solo porque los desechos no caigan en nuestros mares, en nuestros ríos, donde viven nuestros animales y está el agua que bebemos a diario y nos ayuda para nuestras actividades. O en nuestros suelos que nos dan los alimentos para nutrirnos cada día. O en nuestro aire indispensable para la vida. Sino también porque reciclamos materiales y reutilizamos evitando que se extraigan recursos valiosos para nuestra tierra. Es el deber de todas las personas, empezando desde los más jóvenes hasta los más viejos, contribuir con el planeta, a cuidar el planeta que Dios nos ha dado. Tenemos que hacerlo ya sea que estemos en nuestras casas, en nuestras calles. Ayudar a esta noble labor. Pequeños actos hechos por muchas personas representan un gran cambio. Seamos todos partes de este cambio. Muchas gracias. Permítanme a nombre del Ministerio de Gobierno llegar con un saludo cordial a todos quienes habitan esta creciente parroquia como es la Parroquia San José, conocida como la Tierra del Alfarero. Felicitar a todos quienes hace 24 años se unieron para perseguir el sueño de lograr que este sitio sea una parroquia. También reconocer el trabajo importante que cumple un sacerdote en una parroquia. Y recuerdo al padre Ángel Tinoco Ruiz, quien con una imagen de San José la colocó en este sitio y manifestó que el nombre de esta parroquia sería San José. Yo creo que es importante reconocer el esfuerzo, la unión, las ideas importantes, el sacrificio que hacen cada uno de los habitantes, los directivos de la parroquia, las personas que van uniéndose tras ese gran ideal. Es importante llegar a la meta. Aquellos personajes que ya nos mencionaron, quienes me antecedieron, lograron que este sitio sea una importante parroquia. Y lo reconocemos por el trabajo de su gente, por la amabilidad de cada uno de los moradores, por las diferentes dependencias de gobierno que se ubican aquí, empresas, por el emprendimiento que hacen cada uno de los moradores y ciudadanos. Hoy reconocemos ese esfuerzo y les invitamos a continuar unidos a quienes habitan aquí en la parroquia, a las autoridades, a los sacerdotes. Todos podemos cada día ir consiguiendo y logrando nuestros sueños, como lo hicieron aquellos. Pero con la unión, con el desprendimiento, con la buena voluntad y con ese deseo ferviente de hacer de nuestro cantón catamayo, a través del crecimiento de las diferentes parroquias, una ciudad en la que todos podemos aportar desde el sitio donde nos encontramos. Felicidades a la parroquia San José, hoy en su vigésimo cuarto aniversario de cantonización. A los directivos, al señor Fumbo, que actualmente está al frente, también le invitamos a seguir uniendo a los moradores y seguir soñando en grande, porque Catamayo se merece todo lo mejor. ¡Que viva la parroquia San José! Nosotros estamos trabajando por nuestro parque y lo estamos, como se puede decir, pidiendo muchas cosas para nuestro parque. Como somos voluntarios, solo este grupo estamos trabajando por el parque. Algunos moradores nos están ayudando, personas de afuera también nos están ayudando. Y estamos con este compromiso para pedirle al señor alcalde el premio que hemos recibido del nacimiento, que lo haremos, que nos lo haga la cubierta de la cancha múltiple. Estamos seguros que nos va a ayudar. También le pedimos la terminación del estudio del parque, porque nosotros como grupo queremos seguir sembrando las plantas, sembrando las plantas para que eso esté ya con plantitas, porque no hay plantas. Van a jugar ahí los deportistas, no tienen donde sombriar. Entonces también le pedimos al señor alcalde que nos ayude con el estudio, nos termine el estudio. Sabemos que hay una parte ya está hecho el estudio. También sabemos que la parte de las letras del parque también ha estado hecho. Entonces por ahí poco a poco vamos culminando, o sea, haciendo el trabajo. Y pedimos la ayuda de nuestro señor alcalde. Estamos seguros con las autoridades también que nos van a ayudar para nuestro parque. Porque el parque quedará para todos y para el cantón Catamayo y esperamos de su ayuda, compañeros. Muchas gracias. Continúan las horas entonces para la parroquia urbana San José. Fuertes los aplausos. Que viva Catamayo y que viva San José. Gracias y muy buenas tardes.